Siento decirte que lo más impactante de este vídeo no son las ganancias de esta billetera, lo más impactante es que gracias al análisis on-chain puedes encontrar personas que están ganando mucho dinero y replicar sus movimientos, así que en este vídeo vamos a entrar más en profundidad sobre cómo podemos hacerlo y poniendo un caso práctico. Y gracias al fenómeno del análisis on-chain podemos encontrar billeteras muy rentables y simplemente lo que tenemos que hacer es dedicarle tiempo a encontrarlas y una vez ya las tienes tú luego lo que puedes hacer es mirar sus movimientos, ver cuándo entran, ver cuándo salen y apalancarte en sus decisiones. Básicamente es seguirles el rastro a modo de detective pero siempre bajo tu responsabilidad ya que si esa persona está ganando dinero, genial, si luego empieza a perder y tú también estás perdiendo pues que sepas que al final siempre es una decisión personal tomar las decisiones de otras personas. Y te quiero dar la grata noticia de que el análisis on-chain es un mercado emergente, está empezando justamente ahora y de hecho CZ el fundador de Binance dice lo siguiente, los análisis de terceros son mucho más fáciles en la web 3 con blockchain, las finanzas tradicionales no tienen este nivel de transparencia, es decir uno puedes rastrear los movimientos de los mejores inversores en forex, en acciones, en materias primas es imposible porque todo es muy opaco pero gracias a la blockchain y diferentes aplicaciones de web 3 que se están desarrollando como Arkham, como The Bank y muchas más que iremos conociendo en el canal pues tenemos esta posibilidad de rastrear a esas personas y que lo diga CZ significa que vamos por el camino correcto. Aprovecho este momento del vídeo por si quieres aprender más a fondo sobre análisis on-chain vete al enlace de aquí abajo en la descripción. Entonces ¿cuál es la criptomoneda que ha llevado a esta persona de pasar de 14.000 dólares a 650.000 dólares en 30 días? Pues estamos hablando de ni más ni menos que de Unibot. Unibot es un innovador protocolo DeFi desarrollado por Diamond Protocol. Proporciona una plataforma de provisión de liquidez apalancada para Uniswap introduciendo beneficios únicos como la alta eficiencia del capital y la cobertura. Es un bot que se utiliza en Telegram y te permite implementar órdenes limit, hacer sniping de movimientos y proteger tus transacciones evitando ataques sandwich. Esto de los sandwich es algo complejo así que no entraremos en detalle ya que no es relevante para el vídeo. Entonces al ser un token bastante completo y siguiendo la narrativa de los bots de Telegram esto lo que ha generado es una gran cantidad de personas que han ganado muchísimo dinero y ahora mismo entraremos en detalle sobre cómo he encontrado esta persona que ha hecho mucho dinero. Y para empezar esta investigación utilizaremos Dextools y os dejaré una tarjetita por aquí arriba sobre cómo utilizar esta plataforma. Nos iremos al buscador y buscaremos Unibot. Unibot este sería el token en cuestión y lo que vamos a hacer es tirar hacia atrás en el gráfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. Vamos a quitar todos los indicadores y como estáis viendo a nosotros nos interesa realmente saber cuál es la persona que más dinero ha ganado o de las que más. Entonces ¿cómo se sabe esto? Pues siempre tirando al inicio del gráfico ya que si miramos la gente que ha comprado aquí, que ha comprado aquí o que ha comprado aquí pues realmente no es la misma que la gente que ha comprado en este punto y que mayoritariamente pues se ha llevado el beneficio en esta gran subida. Entonces como os he comentado si identificamos el gráfico el día 15 de junio de 2023 es la fecha señalada donde las personas que ahí compraron pues prácticamente estuvieron comprando el token al mejor precio posible y con una subida aproximada vamos a coger este punto medio de un 1500% y a un precio actual de 700% que no está del todo mal. Entonces si sabemos la fecha lo que podemos hacer a continuación es entrar en Arkham y buscar aquellas transacciones que se hicieron en compra del token Unibot entre el día 14 y el día 15. Para ello nos iremos a esta pestaña de aquí abajo, filtraremos y colocaremos las fechas del 14 de junio hasta el 15. Así dejamos algo de margen. Entonces yo lo que hice es darle desde From, vamos a darle a Uniswap ya que nos interesa que todos los movimientos sean de compra y clicaremos el reloj para poder ver realmente la fecha. Como estáis viendo 15 del 6, 15 del 6, 15 del 6. Es decir, estas personas que ahora mismo aparecen en pantalla son los primeros compradores de Unibot desde que hicieron una migración. Entonces lo que hice es filtrar todas estas billeteras, todos estos movimientos no solamente del día 15 sino también del día 16 y me di cuenta que una de ellas había sido bastante, bastante rentable comparándola con el resto de billeteras. Y es por eso que como estáis viendo ya la tengo clasificada en mi lista de seguimiento de ballenas como Unibot Smart Money Whale. Por lo que aquí en vez de salirme directamente la billetera como podría ser en este caso de aquí o este caso de aquí ya me sale con el nombre que yo le he puesto. Y como estáis viendo en pantalla esto es una captura de TheBank, otra plataforma para poder rastrear billeteras, donde vemos las primeras cuatro transacciones que tienen una suma aproximada de 14.000 dólares. La primera es la migración de los tokens y las tres siguientes compras hacen una suma total de los 14.000 dólares. Quiero recalcar que la primera transacción es la migración de tokens. Se hizo una propuesta por parte de la comunidad por motivos relacionados con la liquidez y también la quema de tokens. Entonces se migró el contrato y por eso esa persona tuvo esas tres compras más la migración de los tokens. Y aquí la explicación de esa suma de 14.000 dólares en su momento. Ya que a precio de mercado pues tiene otro precio. Y ahora estamos en Therion que es una plataforma que nos permite visualizar los datos de otra forma al igual que Arkham, TheBank, Dextools pues cada uno tiene sus cosillas. En este caso nos damos cuenta de que todas las compras que se concentraron en estas fechas entre el 15, 16, 19 y demás está dando un valor absoluto de 906.000 dólares. Un beneficio también o sea en este caso de PL de 847.000 dólares. Es una salvajada y solamente unas comisiones pagadas de 147 dólares que teniendo en cuenta que es Ethereum pues no está del todo mal. Pero bueno un coste promedio de token de 26 dólares. ¿Por qué 26 dólares? Porque obviamente él compró a 15, 20, 23, no compró más arriba. Pero sí que es cierto que si nos fijamos aquí hizo unas pequeñas compras. Por lo que obviamente esta persona pasó de 14.000 a 650.000 dólares. Pero es que ahora mismo está en 847.000 dólares de PL. positivos. Es decir en beneficios ya que imaginar que ahora mismo pues ha corregido bastante. Si no esto estaría pues casi casi como hace unos meses en torno a esos 650.000 dólares que hemos comentado que hizo en 31 días. Es una maldita salvajada. Y también os quiero comentar que esta persona prácticamente no ha vendido nada del total de tokens que él había comprado. De hecho simplemente una diferencia de 1.000 tokens. Esto es lo único que ha vendido. Por eso realmente el valor actual de su porfolio es una maldita salvajada. Un total de 990.000 dólares. De hecho esta billetera os la voy a compartir de forma pública en Telegram. Te invito a que te unas ya que siempre estoy informando sobre movimientos on-chain, sobre cosas del canal, sobre mi día a día y realmente puedes aprender bastante. Por lo que teniendo en cuenta la fluctuación del mercado y el precio actual de Unibot que ya no está en máximos históricos sino que ha corregido un poco. Su compra inicial que fueron esos 660 Unibot por 14.000 dólares al día de hoy serían 76.560 dólares. No está del todo mal. Al día de hoy tiene un total de ganancias como hemos comentado de 910.592,21 centavos de dólar. Muy loco. Así que bueno dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado comentando esta billetera la gran cantidad de beneficio que le ha sacado a este token siguiendo una narrativa de mercado muy interesante que han sido los bots de trading en Telegram. Y si queréis más información sobre on-chain, aprender a cómo ganar dinero, encontrar billeteras que hagan mucho dinero y perseguir sus movimientos, podéis contactar conmigo ya que estoy siempre haciendo mentorías ya que pronto abriré plazas para que podáis entrar. Esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.